Un poco del tema, ¿vos usás minifalda? No mucho, pero suelo usar. ¿Sueles usar? ¿En qué ocasiones, por ejemplo, puedes hacer una minifalda? ¿Y cuándo salgo? ¿Cuándo salís? ¿Para las farras? Boliche, ¿cómo le dices? Yo sí, yo sí, yo soy muy fan de las polleras, de los vestidos. ¿Usa mucho? ¿Este estilo ya lo es? Es mi estilo. Pero corto, ¿hasta dónde, más o menos, en minifalda también? ¿Para está la farra, verdad? ¿Hasta la rodilla? ¿O debajo de la rodilla? Yo no tengo, a ver, prejuicio con eso. Sí, si me queda bien el corto, le uso. Depende, ¿verdad? No hay problema con eso. No, no hay problema con eso. Porque yo veo alguna vez, ustedes se van caminando y estiran, y estiran. ¿Para qué? No, si vos te sentís incómoda y sabes que no te queda bien, suspende. Ah. Yo creo que tenés que adaptar también a tu imagen y cosas así. Si te sentís cómoda. Si te da el puero a usar el cortito, métele, ¿verdad? Y ese que dice, Rolando, que se te sube todo, es muchas veces porque está muy ajustado, ¿verdad? No, es de tu talle. Y no es de tu talle, ¿verdad? Tampoco es para... Yo creo que va por ahí la corte. Se ríe. Tengo que pensar sobre las minifaldas. A mí me parece que si te gusta, te pones. Sí, te leo, ¿verdad? Es el problema que me necesitan. Vamos a preguntarle a la gente también que piensa de las minifaldas. El número de WhatsApp ya con el tema de las minifaldas. Y si es que te vas a ir a pagar tu factura, por ejemplo, no sé, te vas a pagar tu luz, tu ande, te vas a ir a la municipalidad a hacer tu gestión. Como contribuyente. Contribuyente. Y está muy apurada, está de casa, hoy vence, y te vas a ir. Y en tu casa, por ejemplo, ponerle usar minifaldas. Y te vas y dices, así nomás ya me voy y te vas a ir. En casa muchas veces te pones un vestidito o un short o una pollera de gym, ¿verdad? Es lo que más se usa en casa, ¿verdad? Y muchas veces te pones tu champion y te vas, ¿verdad? Porque estás con zapatillas o lo que sea. Para mí, para mí, con una pollera de gym o con una pollerita o un vestidito corto, ¿verdad? Que tampoco sé que se te vea toda la conciencia, pero sí un vestidito. Para mí no es... Yo estaba mirando allá atrás. No, estas imágenes que estamos viendo... ¿Qué pasó, Rodríguez? Son del 2019. ¿Qué pasó en el 2019 ya luego? En el Congreso salió una circular de que las chicas tenían que irse con vestidos o poñera falda larga o no sé qué, ¿verdad? Un código de vestimenta. ¿Dónde? O sea, ellos tenían su de Yanira en el Congreso. Ah, del Congreso. Sí. Entonces tenían que irse así vestidos porque el caso contrario iban a ser percibidos, multados, y después no sé qué, suspendidos, y de última, chao, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? En la Municipalidad de Asunción presente, la Junta Municipal presentaron una minuta donde pretenden también que los funcionarios, las funcionarias en este caso, no utilicen la minifalda, ni blusas que muestren sus partes. ¿Quién es que tenga un escote? Claro, blusas, camisas, porque está la camisa blanca que no se usa nada abajo, ¿entendés? Ah, tiene que tener la básica. Exacto. Y no solamente para los funcionarios, también para los contribuyentes. Para los que se van a pagar. Ah, o sea, que nos afecta a nosotros como... Exactamente. Entonces, tipo, quieren poner ahí guardias en la entrada, a ver, con su cinta métrica, a ver, no va a ser muy corto, no va a ser. O sea, que por ahí yo no cumple la expectativa y transparente, lento la camisanda y que vea y me hay. Y pega la idea, dice. Y vos sabés que hay opiniones divididas, así como nosotros estamos debatiendo acá, la gente en la calle también, de alguna manera, opinó. Y fíjate, para tener una idea de cómo ven, de acuerdo a la franja etaria, también las chicas opinaron y para tener una idea de cuál es la percepción con relación a esto, ¿verdad? Tenemos la entrevista. Tenemos, vamos a ver, vamos a ver. La gente se puede vestir como quiera, me parece a mí, ¿verdad? Y que ellos tienen que ocuparse, pero de lo que le compete a ellos, no de la otra gente, digo yo. Y me parece perfecto ya que no es la vestimenta correcta en el lugar. Esa vestimenta puede ser en otro lado, pero en el lugar no es adecuado. Claro que no estoy en contra de que se puedan vestir así, pero en lugares adecuados, o sea, lugares que se puedan ir así. Es decisión de cada uno. Van a prohibir, hay que respetar las instituciones, cómo viene uno vestida. Hay cosas más importantes de que ocuparse, que es la vestimenta de las personas. ¿Qué cosa, por ejemplo? Y del municipio. Las calles. Las calles, los colectivos, todos esos municipios. Eso es medio que coartar tu libertad de la manera que te tienes que vestir, ¿verdad? Por suerte yo no vine así, ¿verdad? Ya pude ingresar. Pero si venís a pagar, yo creo que no te van a atajar. Dicen que van a poner todo guardia, que van a registrar todo, y si hay que no venir con vestimenta de acorde, no vas a poder entrar. ¿En serio? Así pidieron ahí los concejales. Los concejales. Habría que ver si se cumple, porque viste que acá prometen muchas cosas. Deberíamos respetar las instituciones públicas. En general, ¿verdad? Bueno, opiniones muy divididas, definitivamente, ¿verdad? Acá voy a leer los mensajes que llegan. Elizabeth de Kindle dice, yo lo uso mini porque tengo las piernas arqueadas y si no me gusta, me siento acomplejada, dice. Mensaje. Yo estoy con ella, yo tengo que hacer. Sí. Acá. No me va, creo que. Sí, dice, hay muchas chicas que son extremadamente desubicadas con sus polleritas y eso es una tentación para los maridos casados, dice. Ah, no. Vale, yo estoy leyendo los mensajes. No, tú vende de nada, ese mensaje que tiene que ver, a tu marido es lo que tiene que educar la ciudadana. Yo te estoy contando, ¿verdad? Vámona. Dice, si te sentís cómoda, genial, pero hay gente que se desubica, dice, se va vestida al hospital con polleritas cortitas y no está bien, dice. Otra televidente, ¿verdad? Y, ¿qué dice? Ah, chulina de las piernas arqueadas que me escriba, dice, así ya lo vamos, vamos a empezar haciendo ya acá una... Un gasto, un gasto. Sí, dice, totalmente de acuerdo, dice, ya exageran con la vestimenta sin respetar las instituciones ni a las demás personas, dice. Y, ¿cómo comenzaje, era? Dice, que se ocupen de arreglar y limpiar las calles y no de la ropa de las funcionarias, dice, y de la contribuyente. Y me parece importante que tendría que ser prioridad porque acá está haciendo noticia el tema de la minifalda y ¿hace cuánto tiempo no está haciendo noticia, por ejemplo, alguna que otra determinación a la municipalidad, pero para con lo que compete, ¿verdad? Exacto. Digo nomás, está bien que manejen los códigos de vestimenta en instituciones, pero yo creo que es mucha polémica. Y este fue un proyecto que presentó la concejal Jazmín Galeano. Mucha vez la buscamos y no estábamos pudiendo hablar con ella, queríamos la minuta, también no nos quisieron dar. Estas son imágenes de hoy, ¿verdad? Esto es, pero esto es, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, ¿verdad? Estábamos haciendo un recorrido. Pero digo nomás, yo... Ese no es una mini, ese es un vestido normal. Eso no es una mini, un vestido súper elegante, súper recatado, ¿cómo se dice? Después estábamos, estos, por ejemplo, los trajecitos... Esta, la chica, ya es una mini, ¿otavía no? Para mí que... Cuando es arriba en la rodilla, ya es una mini. Ya es una mini, pero tampoco no es así, ¡ah! Para escandalizar. Qué corto, qué escandaloso, ¿verdad? Y ponle un poco el otro que era en el Congreso, que el apoyo de Mariano, ahí va a haber... Ahí, esto, por ejemplo, es de... Ese, por ejemplo, sí, ese ya es un poquito más corto. Yo insisto que tiene mucho que ver con el talle. O sea, con la talla de uno. Y es como uno se sienta. Claro, y de acuerdo a tu cuerpo también. Una cuestión de conocerse, ¿verdad? Acá dice, hay mujeres a quien le queda muy lindo, y se pone que tiene buen cuerpo. Exacto, le queda bien, pero siempre así dentro del límite, porque es cierto, está en la línea fina, ¿verdad? Entre lo vulgar también. Sí, claro, lo vulgar y lo... Ese, por ejemplo, mira un poco... Ese, por ejemplo, ya es muy cortito. No, porque está bajándose por la escalera, nomás se le sube un poco, sí. Y ahí, pues, lo que está el tema, tiene que ser cómodo. Claro. De esto, acá, esta propuesta, no sé cómo se va, y a buscar un poco cómo se llama ella. Ana Lía, donemos las minifaldas para tapar los baches de Asunción. ¿Verdad, por favor? No, mira, puede ser. Ah, mira, para rellenar. Para rellenar los baches de Asunción. Puede ser, puede ser. Acá está la minifalda de Prohiben, ¿verdad? Sí. Los baches. Los baches. Imagínate que hay gente que va vestido con traje, igual falta el respeto a las instituciones. Eso es cierto también. ¿Cómo? No, lo que decía, hay gente que va tan cubierta, ¿verdad? Que igual falta el respeto. Claro, falta el respeto con su conducta. Con su conducta, claro. Hay otras prioridades para la municipalidad, dice. O sea, en realidad la Junta, porque por la Junta empezó esto. Vamos a ver cómo es. Cada vez más ridículo, dice. No, es de su competencia cómo vestir en un mundo donde todos los valores fueron rebasados, dice. Sí, es por eso también, ¿sabes qué? ¿Saben qué también se hay que prohibir entonces? Las calzas. Porque hay calzas y calzas, ¿verdad? Hay unas calzas media transparentes que se les ve ahí su... Y la rayita ahí de la ropa interior. Lanzando ya otra polémica. Ese también es otro. Si es que vamos a empezar a prohibir cosas. Ese tipo de calzas también hay que prohibir. O sea, ¿qué no te gusta la que sale? Sí, la polémica. Esa es la que te va a caminar. No, no, no. No, no, no. No, Claudia, hay calzas y calzas, te estoy diciendo. La calza que hoy trajiste, por ejemplo, está bien. No, ¿sabes? Hay calzas ahí. Y la calza que ahora se mete con los leggings. No, te veas... Polémica. ¿Sabes a qué se refiere ir a ella? Viste, vos te vas así por la calle, ¿verdad? Y de repente alguna no la... No, hay un solazo así de repente. Hay que le alumbra. Oye, Juan, paite ahí su... Eso es lo que ella dice. Eso es lo que yo digo. Que no es de su tamaño. Viste, volvemos al punto. Cuando no es de tu talla. Exactamente. Hasta el color de la piel se ve. Es cierto. Sí. Y hay chicas y chicas. Hasta el cosito del precio. Y ya del precio todavía tiene alguno. No, 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 no. Están muy picantes los chicos. Menos mal, yo no soy de este horario. Yo soy turista. Acá dice, hay cada ropa para cada lugar, dice. Es cierto. Pero, a ver, vamos, ¿cuándo picó lo que se vio en la municipalidad? Alguien así, tipo, yendo hasta el punto de que se le vea el cachete. Yo nunca vi, sinceramente. Yo tampoco nunca vi, al menos. Yo lo que veo es, ¿saben dónde? Eso que hacen los subcomunicados. En los colegios. Cuando le llevaste a tu chico, ¿eh? Para que acá no se acepta con calza, con camisilla. Es la mamá. Es decir, a la madre le pide. Sí, sí, sí. En la facultad de Derecho prohíben usar minifalda, pero de igual manera usan caraduramente las chicas. Dice. Dice, hasta en la misa las chicas no se cuidan ni se van en minifalda. Desde encarnación, dice. Y la verdad que hoy en día todo ya es normal. A ver, la gente se desubica mucho, dice. A veces exagerado en las instituciones, en el trabajo está perfecto. Dice, uniforme, camisa, pantalón negro, dice. Y hay casos y casos realmente. Yo creo que depende de... Cada ropa en su lugar. ¿Qué dice? Quieren prohibir la mini para que uno no caiga en el bache, dice. ¿Eh? No, este no voy a decir. Lo de las calzas. No. ¿Viste cómo son ustedes incitadores? Porque después de los comentarios, es de los chicos que están empezando con su mano. No, porque es que me saque muy fuerte. A ver, que le déjame leer un poco. Es verdad, voy a mostrarle. Espera, acá está. A ver. Ahí está. Un profesor encima es lo que nos envía. ¡No! ¡No! Profesor. No puedo leer al aire. Ubíquense, profesor. Por favor. No puedo leer para el chico que están viendo. Y esto es un programa de familia. Horario proteccionalmente. De proteccionalmente. No podemos leer esas cosas. Bueno, así es muchísimo mensaje. Pero acá, Lucero, que usa minifalda, también nos está apurando. Entonces, tipo... Nos cortan ya el tema. Sí, ya nos cortan ya el tema. Sí, ya es. Yo no voy a dejar de usar minifalda, dice Lucero. Lucero es la que usa minifalda y usa la... Pero a Lucero le queda bien. A mí, de mi perspectiva, porque ella es alta, alta, flaca. Lo que no sé si usa las calzas, es que con el sol a veces tenemos... ¿Conocés, ah? Parece que usa también, ¿verdad? Creo que no. No sé, no le di nunca al menos. Vamos a mirar un poco esa su foto ahí en la cima del cerro que está en su calza. Sí, 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 sí ¡Suscríbete!